Estamos en la ciudad de Nancy, en el noreste de Francia. Aquí están las terrazas y vamos a ver el centro de la ciudad. Bueno, es una ciudad pequeña como la de Messe, mi ciudad, solo que, a ver, creo que está sucio, creo que está un poco más poblada y más llena de estudiantes de todo el mundo. Y realmente, lastimosamente, no tiene como una catedral tan bonita, pero igual me parece que, aparte de monumentos históricos, me gusta más como la disposición de las calles y hay más negocios en el centro porque Messe está un poco más abandonado. Bueno, el vídeo de Messe lo pueden ver, lo pondré al final del vídeo. Y aquí nos encontramos ya en otra plaza. Bueno, lo malo de las plazas ahora en Francia es que se necesita un pase sanitario para ir a los bares, por eso que no hay menos gente. O sea que si uno no tiene el pase sanitario, lo que se incluye las dos vacunas, pues uno no puede ir a los bares. Eso es lo triste, pero bueno, es la nueva ley que cayó en Francia y que va a caer en todo el mundo, creo. Hasta peor. Bueno, y entonces me dirijo al centro de Nancy para que veamos un poco más de la ciudad. Aquí vemos que hay un tranvía en la ciudad, bastante largo. Y bueno, si lo puedo grabar, no lo grabo, pero no sé dónde estará. Entonces acá estamos como en la calle principal. Vamos a ver ahora el centro a centro donde hay un centro comercial. Aquí vemos la catedral de Nancy. Bueno, aquí una calle con muchos negocios. Y aquí está la catedral de Nancy. Me sirve bien con el sol. Bueno, es como la iglesia principal, pero no es tan linda como la catedral de Nancy. Y aquí está el centro comercial. Nosotros San Sebastián, que tiene muchas galerías, pero no voy a entrar porque siempre está en la pagoca y no cambia de otro centro comercial. Aquí es una de las plazas principales de Nancy. Otra inglesa creo que es. No sé. Bueno, estamos cerca otra vez del centro comercial. También, bueno, hay negocios, sí. Aquí la plaza donde se compra la carne barata, el mercado central de la ciudad. Y otra vez los bares que están más o menos vacíos en este calor. Y vamos ahora a la plaza principal de la ciudad. A ver cómo se ve. Está muy bonita. Porque se llama la plaza. Ay, no me da cuenta. Cuando llegue me acuerdaría. Me dirijo ahora a la plaza principal que se llama la plaza Stanislas, que es la plaza más bonita de Nancy. Y está llena de oro. Vamos a ver esas rejas de oro. Aquí está todavía la zona comercial que van todas hacia esta plaza. Y es famosa esa plaza pues obviamente para otra vez las terrazas. Tomar café, tomar cerveza. No sé cómo sea de animado en la noche ya que no vivo acá. Pero me imagino que debe estar bastante lleno. Bueno, vamos a ver esa plaza hermosa. Y después veremos otros lugares insólitos. Llegó a la plaza Stanislas. Aquí está el oro que les prometí. Se ve que hay bastante oro en decoración de las rejas para entrar. Bueno, creo que nunca la cierran. Las terrazas que prometo están aquí. Más o menos vacías otra vez por el pase sanitario. Y aquí vemos entonces una estatua de Stanislas. No me acuerdo qué hizo Stanislas. Bueno, es de Nancy, pero no creo que sea tan famoso a nivel del país nacional. Bueno, aquí está entonces toda la plaza Stanislas. Está linda, la verdad, es muy grande. Y creo que aquí es la alcaldía detrás de mí. Y allá en el fondo se ve la rueda y la catedral. Bueno, que es fea igual que se ve desde allá. Entonces aquí tenemos la plaza Stanislas de Nancy, la ciudad de Nancy. La tienda de Nancy es como un mercado de pulgas. Como pueden ver, muchas cosas de segunda mano. Pero lo diferente insólito es que todos los objetos se pueden conseguir y se pagan al final como en el supermercado. Solo que no es tan obviamente la gente que los vende como mercado de pulgas, sino que uno los recoge y los compra de una vez en la caja. Y están los precios en cada parte. Entonces está muy chévere, me parece muy avanzado. Sería chévere tener eso en más ciudades. Entonces hay muchos objetos, decoraciones. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias!